Por ahora si estuvimos aquí parados en este party y ahorita lo están haciendo. Es que te pusieron ese pinche uniforme. Que pertenezca al compañero terrorista que está viendo nosotros. Exigimos que se ganchen estos penovines de aquí. No están respetando una marcha pacífica. Que se ganen estos penovines de aquí por favor. O no nos vamos a mover. Que se ganen estos penovines. Que se ganen estos penovines que tenemos en este pinche pueblo de mierda. Los coxos de mierda igualmente también vienen a contrarse. Ya te contraron. Que se ganen estos penovines de aquí por abajo en California. Maldita sea la hora. Que se pusieron ese. Que se ganen estos penovines de aquí por favor. Que se ganen estos penovines. Que se ganen estos penovines de aquí por favor. Que se ganen estos penovines de aquí por favor. ¡Es más! ¡Ya nos vamos, policía! ¡Nomás venimos a chitar un rato! ¡Suscríbete al canal!